La persona con discapacidad no es creída como trabajador potencial. Abogados con y sin discapacidad se unen para defender a quienes por sus limitaciones no han recibido un trato justo en las cortes. Conozca sobre ellos en Incluidos. Este viernes 31 de mayo a las 7 de la noche. Solo en 13. Costa Rica Televisión.